Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilialdo Rangel Bueno, soy parte del Departamento de Prevención del Delito. Me integré muy bien a la gente que vivía aquí en el municipio, gente muy noble, muy trabajadora. Empecé a estudiar en la preparatoria, en los bachilleros 12, ahí en el municipio de Nezahualcóyotl y utilizaba transporte público para poder ir para allá en los famosos chimecos. Mis padres siempre han sido unas personas muy trabajadoras. Mi padre es albañil, mi madre es profesora de preescolar. Fueron un ejemplo muy significativo en mi vida, ya que mi mamá adquirió su licenciatura ya grande y me enseñaron muchos valores de respeto, de confianza, de tolerancia, de amor. Mi infancia fue muy buena, fue muy buena. En esa infancia, mis padres me dieron afortunadamente todo lo necesario para que yo pudiera concluir una licenciatura. Estudié la licenciatura en seguridad ciudadana en el año 2010. Es una licenciatura muy completa, en el cual se enseñan bastantes actividades referentes a la prevención, a la participación, a las estrategias de intervención social en las comunidades. La seguridad ciudadana es una estrategia de intervención social, en el cual el objetivo principal es atender a la población, es trabajar con la comunidad, trabajar de la mano con las comunidades. Tengo otras actividades en particular en mi casa, los pendientes que tengan como lavar, como hacer lo que hacer. Tengo algunos oficios que me enseñó mi padre, que es la albañilería, la pulomería y esas actividades las aplico en mi casa. Después de ello, pues practico un deporte que es el fútbol, me voy a jugar. Bueno, ahorita no se puede por el tiempo de la pandemia, pero cuando no está esta situación, me voy a jugar con mi papá. Es una actividad que comparto yo con él en particular y sí, es parte de lo que hago en mi día de descanso. Trato de interactuar más con mi familia. Los horarios de aquí del departamento de intervención del delito no son fijos. Si bien se establece un horario de 9 a 5 de la tarde, siempre y siempre se puede extender más. De acuerdo a las necesidades que pueda haber de la población, en las comunidades, se construyen círculos de seguridad que se presentan desde las 7, 8, 9 de la noche y los mismos que tenemos que atender. Con mi familia, pues ellos han entendido esa parte y bueno, ellos me ven como una persona que trabaja en la dirección de seguridad ciudadana y que bueno, tiene los conocimientos necesarios para poder atender a la población referente hacia, puede ser jurídico o darle una información, una atención social a la ciudadanía. Es muy importante, es muy importante la parte de la comprensión, parte de la tolerancia, que mi familia nuclear, como es mamá, mi papá, mi hermana y mi pareja, que ellos puedan entender, puedan comprender que mi trabajo es precisamente esto, atender a la gente. Mi objetivo principal es darle la mejor atención a la población, es parte de la formación que como prevención del delito se me ha dado, darles una atención de calidad. Pero algo que me llega a impactar es que muchas de las veces las personas que son víctimas de la violencia, son víctimas de la delincuencia, no tienen las herramientas para poder denunciar, para poder detener ese estado de violencia en el cual están viviendo. Y que es algo muy importante, que como nosotros prevención del delito, entrar, entrar, concientizar, sensibilizar y darle la atención a esa población. Es algo que me marca bastante el poder saber que la gente muchas de las veces no está informada, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer y que me impulsa a mí poderme seguir preparando, poder seguir aprendiendo para que esa población que les surgen todas esas dudas, poderlas disuadir y disolver para que hagan lo pertinente y salir de esas situaciones en las cuales están viviendo. Bueno, a mí me es muy satisfactorio saber que tenemos un municipio, una dirección general de seguridad ciudadana que se compromete por la capacitación constante de las personas, de su personal. El departamento de prevención del delito, una dirección general de seguridad ciudadana, me han dado a mí la oportunidad de poderme capacitar, de tener muchas capacitaciones, de tener dos diplomados, una certificación y que en el momento en el cual yo cumplí o descubrí este tipo de capacitaciones, lo construí como un logro personal y darme cuenta que la capacitación es algo constante, el aprendizaje es constante y que es muy importante que día a día nos vayamos innovando. Eso es algo muy significativo para mí. Es un trabajo en el cual te permite ese acercamiento hacia la población, poder entenderla, poder ser parte de las comunidades, porque a pesar de que fuera del trabajo, cuando yo no tengo mi uniforme, soy parte de una comunidad, pero cuando yo estoy trabajando en el departamento de prevención del delito, tengo que ser parte de todas esas comunidades donde trabajamos, poder entender, poder ser empático y poder saber sus necesidades y de la misma manera buscar las alternativas para poderlas resolver. Yo creo que siempre tenemos que tener la mente abierta, poder identificar que las necesidades son bastantes a nivel personal. Puede ser una necesidad física, una necesidad emocional, una necesidad económica y en mi parte como persona nos corresponde o me corresponde poder entender esa situación y buscar la mejor alternativa o canalizar la mejor situación hacia el área correspondiente. Eso es parte del trabajo que nosotros realizamos y que yo aquí he ido aprendiendo y he ido sensibilizando. Es importante que podamos conocer que la información es la mejor herramienta que podemos tener para podernos proteger. Si nosotros somos una población informada, difícilmente vamos a ser víctimas de la violencia y la delincuencia, pero no cualquier información, una información formal, una información establecida de alguien que te pueda a ti ayudar, que pueda atender tu situación de riesgo. Yo siempre he creído firmemente en la prevención y el departamento de prevención social de la violencia y la delincuencia es un área totalmente sensible, empática, que trabaja con la mejor disposición de buscar una mejora en las comunidades y poder disminuir estos índices de violencia y la delincuencia que lamentablemente a todos nos afecta. Síguenos en nuestras redes sociales.